Casi 700 jóvenes de la generación 2016-2018 que cursaron una de las 10 carreras que se ofrecen en la Universidad Tecnológica de Cancún como técnico superior universitario. Lograron concluir sus estudios, lo cual es motivo de orgullo para la casa de estudios y las decenas de familias que ven realizarse el sueño de sus hijos. El rector de la UT Cancún, maestro Julián Aguilar Estrada, reconoció el esfuerzo de los jóvenes y de sus familiares para alcanzar la meta propuesta y continuar en algunas de las ingenierías y licenciaturas para concluir sus estudios de nivel superior, formando parte de una mejor sociedad para Cancún y el Estado.